que dominio de etiopía en las primeras tres pruebas se han llevado el oro pero vienen las estelares vladimir la carrera femenil con las mejores atletas del mundo en este en esta modalidad y después cerraremos con los varones es correcto alex aquí estamos ya con las damas nos restan las dos pruebas estelares y bueno pues etiopía cumpliendo con una jornada fantástica llevándose la estelaridad de las tres primeras pruebas y aquí van a buscar de una vez el cuarto golpe vamos a ver si kenia puede ya por fin conseguir una medalla de oro o etiopía sigue con el dominio va a ser interesante esta prueba una vez más con las africanas que van a estar peleando seguramente hasta el final y representación de dinamarca están las danesas están las estadounidenses con corny y vamos a ver qué pasa a lo largo de esta competencia que se lleva más de la media hora por cierto 123 atletas de 41 países las que van a tomar la salida vamos aquí checando la representación latinoamericana solamente de perú hay cuatro atletas peruanas y nada más no hay más representantes de latinoamericanos y una chilena margarita macías así que una chilena cuatro peruanas y por ahí también y delma delgado de el salvador arranca la competencia van por cinco vueltas a este circuito de dos kilómetros poco más de diez mil metros lo que van a correr en este campo traviesa 123 atletas por el campeonato mundial ahí viene este grupo que es bastante amplio y solamente al momento de arrancar la prueba es que las vamos a poder ver así todas con la misma el mismo deseo de ir a la meta pero conforme avance esto pues sí se van a ir delimitando ciertas cosas las que van a tomar los primeros lugares un grupo intermedio y después las rezagadas que inevitablemente van a estar en esta competencia pero ahí van todas con el sueño intacto arrancan parejas y ya luego se va se va escribiendo la historia y allá va a kenia por el momento en la primera posición y no es y quería hacer este comentario desde la segunda prueba alex no es que nos aburra ver a etiopía y a kenia yo creo que esto es más otra cosa admiración al trabajo de estos países que simple y sencillamente no se cansan de ganar y siempre están figurando y creo que hay que copiar este tipo de modelos para todas las demás disciplinas de cualquier otro deporte sí por eso cuando se logra meter algún atleta de otro país es destacado ganarle a etiopía o a kenia en estas pruebas se ha vuelto casi imposible bueno imagínate que hace dos años no sé si recuerdes pero hace dos años esta prueba las primeras seis posiciones se las llevaron las kenianas las seis que entraron el equipo completo el equipo completo entraron en las primeras seis posiciones hace dos años en kampala allá en uganda así que bueno pues una vez más las kenianas salen como las favoritas pero ya vimos que este ha sido el día de etiopía así que las etiopes con el ejemplo que ya les mostraron las jóvenes y los jóvenes menores de 20 años además de los relevistas en la primera prueba pues van a querer emular lo que han venido haciendo sus compatriotas 6 se mantiene la parte de adelante donde vemos a beatriz la keniana ahí está también que le moví en ese grupo de la vida de etiopía y el caso también de perú se muta y de uganda debemos a los representantes de uganda que también van a apretar seguramente un poco más adelante se alarga en este momento es una serpiente gigantesca que atraviesa estos campos hermosos paisajes que rodean este territorio danés de mucha historia deportiva grandes y míticas batallas que nos transportan precisamente a la historia de un país ejemplar como es dinamarca que es de los países álex hay que comentarlo con menores índices de inseguridad de atraso educativo son países de primer mundo uno de los países que ofrecen mayor calidad de vida y bueno las últimas seis ediciones de manera individual se las ha llevado kenia una atleta keniana ha ganado los últimos seis campeonatos mundiales cross country la última no keniana que se llevó el título pues ha sido una leyenda también del atletismo tirunesh dibaba de etiopía y fue en 2008 de ahí han venido seis atletas de kenia para llevarse el primer lugar en 2009 fue florence kiplagat en 2010 emily chevet en 2011 vivian cheque muy cherujot en 2013 emily chevet 2015 agnes y en 2017 irene cheque así que se intentará por ahí acabar con este dominio keniano de las últimas seis ediciones una de las favoritas es helen oviri ahí la vemos en los primeros lugares de kenia es la actual campeona mundial de los cinco mil metros helen oviri parte como una de las favoritas hoy en día ostenta el ranking número dos de los cinco mil metros a nivel mundial tiene 29 años de edad y ganó por supuesto también el selectivo no los campeonatos kenianos cross country así que helen oviri de kenia es una de las favoritas para el título en esta edición quien pudiera secundarla o estar también ahí en la pelea por las medallas bueno la que fue medallista de bronce en 2017 Lilian Rengeruk estamos hablando de que fue la campeona mundial también en tres mil metros sub 18 Lilian Rengeruk y medallista de bronce en 2017 en los cinco mil metros otra de las atletas de kenia Agnes Tirov campeona en 2015 justo lo comentamos una de las campeonas que ha tenido kenia en los últimos años Agnes Tirov también está en este momento y puede ser una de las favoritas también y bueno Beatriz Chepkoech que es la campeona de Stipple Chase la poseedora del récord mundial en Stipple Chase ella también está corriendo en este campeonato cross country así que trae un equipazo kenia pues ya sería el momento ¿no? de tratar de acabar con este dominio etíope de la jornada si kenia logra confirmar esos pronósticos de los cuales ya nos hablas Alex han ocurrido en los últimos años y por lo pronto kenia está en este momento en las primeras posiciones pero todavía falta mucho mucho en esta prueba que apenas está arrancando y no se puede tomar ningún pronóstico ahora mismo porque falta todavía mucho camino por recorrer y justamente ¿no? las dos primeras son las que mencionamos la campeona mundial Chepkoech de Stipple Chase y la campeona mundial de 5000 metros que es Oviri son las dos primeros lugares y aquí está también este fenómeno que ya platicabas ¿no? del tema de los caballeros por ejemplo en el sub 20 que acabamos de ver no figura al menos en el arranque de la prueba en el top 10 ninguna competidora europea y a ver cuál es la que se puede situar de mejor manera al final para ver si por lo menos acaba alguna entre las primeras 15 entre las primeras 20 tal vez porque casi todas las que vemos aquí o todas mejor dicho son africanas allá se ve una representante de Irlanda que de Sudáfrica mejor dicho y las africanas pues simplemente manteniendo el ritmo ahí viene una canadiense Alemania también Dinamarca ahí está McCormack la irlandesa que ya platicábamos y un buen contingente español que ha participado para esta prueba España llegó con equipo completo a estos campeonatos del mundo cross country pero bueno es difícil derrotar a las africanas fuera de las kenianas quien pudiera pelear bueno de Etiopía de la vida que hoy en día tiene el ranking 49 en maratón a nivel mundial ella fue plata también en los campeonatos mundiales cross country sub 20 en 2015 es decir ya ha estado en los dos últimos eventos en las dos últimas ediciones de esos campeonatos mundiales se llevó la plata en 2015 en la categoría sub 20 hoy ya compite en la categoría mayor de la vida es la que estamos mencionando de Etiopía sin embargo la que aparece también por ahí es Hiday otra de las muy buenas atletas de Etiopía pues veremos todavía le falta mucho a esta prueba Letesembet Hiday es esa atleta de Etiopía que marcha atrás de las dos de Kenia a pesar de que todavía queda mucho camino de inmediato se ve ese poderío keniano y etíope para ir comandando la prueba es donde además se sienten cómodas las etíopes y las kenianas yendo al frente aunque también tienen la capacidad de acuerdo a la circunstancia de la carrera de poder ir escalando posiciones y hacer regresos espectaculares pero mayormente o casi siempre se da entre ellas entre Etiopía y Kenia siempre se dan ese tipo de regresos de cierres no apto para cardíacos como ya ocurrió en la carrera sub 20 de las damas donde Etiopía prácticamente le quitó el dulce de la boca a Kenia que ya saboreaba la primera posición y vamos a ver si aquí ocurre lo mismo por lo pronto ahí van dos de Kenia dos de Etiopía al frente y ya empieza a alargarse empieza a separarse un poco la cuestión de las atletas ya vemos a muchas que están varios metros atrás de este grupo que veo es de 5-6 las que van ahí en la cabeza un poquito más atrás vienen cuatro más y ya empieza esta segregación de atletas conforme pasa la carrera estableciendo el dominio estamos cercanos a los 12 minutos ya de carrera nos falta todavía un muy buen derecho a estas atletas el Mosgard Museo el Museo Mosgard los alrededores de ese museo es donde se está celebrando este evento en Arhus Dinamarca un sitio idóneo para tomar por ejemplo un buen descanso no solamente apreciando la prueba que hoy estamos viendo las pruebas que hoy estamos viendo para un picnic que te parecería en esa zona pues un poco frío verdad porque a los asistentes todos los veo con chamarras un buen vino caliente un baguette y todo está hecho Alex es decir como que la primavera tarda en llegar en estas latitudes pero ese frío no lo sienten las atletas que tienen mucho calor y que van buscando acabar hoy con medallas vamos a la pausa regresamos de regreso con ustedes amigos estamos en la prueba estelar para damas en estos campeonatos mundiales de campo traviesa desde Arhus Dinamarca celebrándose la edición 43 de estos campeonatos y en donde pues ha sido el día de etiopía veremos si son capaces de llevarse las últimas dos pruebas de estos campeonatos mundiales esta es la penúltima la carrera estelar para damas Vladimir Pozo Alejandro Centeno con ustedes llevándoles este evento Oviri Helen Oviri ahí está Dida de Etiopía junto con Hiday y Chemutai de Uganda las que están encabezando ya esta carrera son cuatro cuatro que se han ido al ataque furioso para estar ahí en el grupo que encabeza la carrera dos de Etiopía una de Uganda una de Kenia y estamos justo a la mitad prácticamente de esta prueba están allá rodeando casi los 19 minutos y por lo pronto entonces vemos a cuatro que se han ido en solitario tres más que persiguen y ya mucha separación entre cada una de las atletas en este momento Oviri con un muy buen ritmo Helen Oviri esta atleta que representa a Kenia y que nació en el año de 1989 un 13 de diciembre nació Helen Oviri que ahí va con un estupendo ritmo también el caso de Chemutai la de Uganda y tanto Gidey como Dida las dos etíopes que ahí van escoltando que van intercambiando posiciones aquí de eso se trata de ir también aguantando el ritmo guardando las fuerzas para que ya hacia la recta final puedan llegar otro tipo de ataques para pensar en ir hacia una medalla y esta es la de casa que debo suponer Alex es la mejor ubicada de las no africanas en este momento en la carrera hay dos atletas con este apellido Ana Emily Moller y Maya Moller pues es una de esas dos ganesas la que marchaba ahí supongo que si es la mejor ubicada dentro de las de casa Chemutai Hidei Dida y Obiri peleando el primer lugar la que se perdió digámoslo así cuando nos vimos a la pausa y que estaba peleando por el primer puesto también era Beatriz Chepoech otra de las kenianas se ha quedado ahí rezagada precisamente ahí la más espigada justamente ha perdido ya un poco el paso y esta subida vean nada más que manera de subir de Obiri esa subida es para quedarse muerto a la mitad y estas atletas suben si algunas y algunos con esfuerzo pero al final con una notable capacidad física y ahí aguantó aguantó la subida Obiri en el primer lugar se ha rezagado un poquito la de Uganda y ahí están las dos etíopes persiguiendo a Obiri en este momento oye y esa toma fue espectacular ir acompañándolas en la subida te da una idea clara de lo que representa esa pues esa subida ese ascenso ahí esa escalada ¿no? que que tienen que hacer un circuito pues con estos cambios subidas bajadas en las bajadas hay que controlar muy bien el paso porque puede venir un accidente esto es más peligroso el correr en esos descensos si un tropiezo y no solamente la lesión te caes te sales completamente de la prueba y por tanto de competencia aquí vemos entonces a Obiri que sigue en el primer lugar Dida Gidei en el 23 de Etiopía Chemutai Chebet de Uganda vienen ahí en la cuarta y en la quinta posición Obiri haciendo un gran trabajo hasta este momento ya encaminándonos a la recta final de la carrera y se mantiene voluntariosa con mucha fuerza el Obiri la de Kenia tratando de rescatar un poco el día que ha sido complicado para Kenia las tres primeras pruebas han sido para Etiopía y Kenia quiere ya por fin manifestarse con una medalla de oro rescatar un poquito el honor keniano que ha sido hoy atropellado por Etiopía el Obiri ya decíamos es la campeona mundial de los 5000 metros y está aquí haciendo una extraordinaria carrera pues y ahí viene Moller a danesa como la mejor ubicada dentro de las europeas aquí va a pasar el contingente sigue Helen Obiri Dida presiona Gidey también la de Etiopía y aquí un poquito más atrás viene la otra representante de Uganda ya van rodeando prácticamente los 24 minutos de esta prueba que pasa de los 30 mayormente así que todavía quedan algunos metros por definirse y vamos a ver si aguanta Obiri por lo pronto ya par de ataques de Etiopía los ha aguantado de buena manera incluso ese ascenso tan pronunciado que en algún momento se da de la carrera y de este perímetro los ha resistido y eso habla de la gran condición física que trae Helen Obiri y hoy para la representación de Kenia esta es la estadounidense Frerich Courtney Frerich o bueno simplemente a tratar de mejorar tiempos de tener una buena posición porque estas tres no dan tregua y no la van a dar ya en lo que resta de la competencia Helen Obiri de la Adida y también Letzenbet Hiday las que buscan subirse al podio ahí están ya no hay más ya no hay más ellas tres ya abrieron muchísimo el margen respecto a las que persiguen Obiri voltea un poco para atrás bien escoltada así fue el cierre te acuerdas de la carrera sub 20 de las damas las etíopes iban a los costados y al final le ganaron a la keniana en los últimos metros si 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 recordé la imagen y creo que vamos a tener algo muy similar en esta Vladimir porque ya no hay más se han quedado en solitario estas tres aunque cuarto quinto y sexto no vienen lejos serán unos diez metros la distancia no sé si les vaya a alcanzar el el fuelle la fuerza para pelear uno de los primeros tres lugares a esas que vienen en cuarto quinto y sexto es que tendría que haber un un desfonde muy importante ya alguna que incluso se canse demasiado para que ocurriera eso pero no no se ve como Obiri mantiene el ritmo lo mismo que las dos etíopes pero ahí van las dos de Uganda tienes toda la razón vienen bastante cerca una etíope más que va en el sexto sitio pero Obiri francamente se ve bastante entera todavía hasta este momento en la carrera y la gente aprovecha para aplaudir para motivar que es como un regalo para las atletas que están haciendo todo el esfuerzo del mundo el recibir ese aliciente de parte de los aficionados que se han congregado hoy en estos hermosos paisajes para ver realmente pruebas de enorme enorme calidad Perú Chimotay de Uganda es la que va en la cuarta posición y es la que aspiraría tal vez a pelear uno de los primeros tres lugares de repente ya no vi tan fuerte a Hidei de Etiopía así que por ahí puede venir un cambio tal vez ahí se mantiene si ahí se mantiene Hidei también con de la vida Erego Viri y aquí viene la subida la técnica que adopta Viri para subir la verdad es que me recuerda mucho a los jugadores de fútbol americano esos entrenamientos que hacen en las montañas como levanta las rodillas como levanta las piernas y echando la cadera hacia atrás para tomar una especie de impulso para ir hacia arriba y por ejemplo muy distinta la posición de Hidei que va más erguida en el momento del ascenso cada atleta tiene su su técnica para poder ascender esa parte tan complicada de este trazado aquí en Dinamarca ya se está respirando ya se olfatea la parte final de la carrera y vemos que sigue la ventaja de Helen O'Viri que va escoltada paso a paso respiro a respiro por las dos etíopes que no ceden terreno cuidado con el jovencito no se nos vaya a caer ahí se nos va a estampar ahí contra contra las vallas y estas tres parece que van a ir hasta el final pero Uganda todavía con alguna posibilidad con dos de sus atletas si aunque el cierre lo veo muy fuerte por parte de las tres primeras así que no creo que vaya a haber cambios sinceramente ya entre las que se van a subir al podio solo falta definir quien tendrá oro plata y bronce la otra etíope que está un poquito rezagada pero que viene peleando es Gemechu es la que viene un poco más atrás pero las que van por medallas ya lo platicaba Alex es Dida y Hiday que van a buscar estropearle el gran esfuerzo que ha hecho Helen Ovidi y que sería el séptimo título keniano consecutivo en esta prueba ahora más valor lo de Ovidi perdón Alex porque va en solitario si el equipo se quebró ha mostrado una gran preparación en general el equipo etíope porque bien señalas normalmente están entrando dos entre las primeras tres ahí pasan por esta parte techada las tres líderes Ovidi acaba de pasar con un buen tiempo ya prácticamente serán los últimos metros los que recorran para buscar el oro la plata y el bronce ahí Ovidi que se sigue manteniendo en la primera posición pero si te das cuenta Alex todavía ninguna ha decidido hacer un ataque final es decir que busquen separarse de este grupo como que se van midiendo ahí se van custodiando las tres pero todavía nadie ataca me parece que alguna de las tres pudiera atacar en algún momento ya hacia la recta final yo creo yo creo que se están guardando ya para los últimos metros guardando los últimos átomos de energía como diría el buen Arturo Jicotenka al que le mandamos un saludo recuerdo que así decía lo están guardando para el final otro otro detalle de todo este último tramo de los últimos 10 minutos por lo menos yo no he visto en ningún momento no sé si tú Alex que se quede vaya ni siquiera segunda o tercera en el intercambio de posiciones Ovidi siempre la he visto primera siempre ahí a la cabeza a la cabeza a la cabeza aunque eso también puede ser desgastante para el cierre claro las que van intercambiando finalmente son Hiday y el caso de Dida porque siento que nada más la van midiendo y para el cierre puede sobre todo de Dida de era Dida creo que puede cerrar mucho mejor habrá que esperar ahí está la bandera de Kenia acompañando a esta Helen Ovidi que con mucho esfuerzo está tratando de hacerle frente a estas dos etíopes que ahí van también con mucha con mucha voluntad persiguiendo acompañando ya incluso lleva de repente la boca abierta jalando aire Helen Ovidi pero si es muy muy fuerte se ve esa capacidad atlética que tiene la representante de Kenia estamos ya cerca del final esta es la prueba estelar para las damas nos va a restar solamente la prueba estelar de los caballeros para cerrar con estas impresionantes competencias que se están dando en Dinamarca que cierre vamos a tener Vladimir de verdad creo que los últimos metros van a ser espectaculares y no me atrevo a decir quién va a ganar no sé estaría sería muy osado decirlo es más yo creo que de la vida puede cerrar mejor que de hecho lo está haciendo ahí mismo va apretando Dida ya incluso pasando a la salvadoreña que está muy rezagada en la prueba Dida y Ovidi están dejando atrás a Gidei y ya de las tres solamente dos se han separado en los metros finales algún ataque discreto se ha de ver producido para que veamos ahora solamente a dos parece que no les alcanza la fuerza Alex a las de Uganda para ir a pelear por las verdes no sé si para el tercer lugar porque como bien dices se quedó Gidei por ahí se abriría la puerta pero ya primero y segundo lugar está entre estas dos sobrevivir y Dida pues Aguantó el ataque de Dida aguantó el ataque y está cerrando la Keniana con mucha potencia bastante potente se le ve y ahí va el ataque por parte de Obiri allá va Obiri pero Dida no renuncia todavía a la posibilidad de buscar el oro aquí viene está pendiente aquí se puede determinar mucho de la prueba Gidei ya se quedó en tercer sitio Obiri otra vez a mostrarnos como sube voltea de repente no es lo más recomendable siempre se ha dicho que en las pruebas de atletismo y de medio fondo voltear no es lo más recomendable hay que fijar la mirada hacia el frente y ser consciente de tu misma capacidad física porque entre más volteas más te desconcentras ya lo hizo en par de ocasiones Obiri aunque no ha perdido la ventaja de hecho la está ampliando si verdad si ya es un un buen tramo se acerca el final allá va Helen Obiri parece que ya tomó los últimos metros está quedando Dida aprieta la keniana ya se quedó también Gidei esta es prácticamente la curva que antecede a la meta y allá va Helen Obiri cobijada por los aplausos del público danés que acompaña Dida en un esfuerzo final tratando de alcanzar pero Obiri ha hecho una carrera fantástica nunca ha perdido la primera posición Helen Obiri con el rostro de esfuerzo va cansada pero puede más el corazón Dida no le está alcanzando Obiri va hacia la recta final la meta le está esperando Kenia puede atrapar ya por fin su primera medalla de oro de la jornada y lo está consiguiendo Helen Obiri por fin Kenia le pega a Etiopía en la cuarta prueba de la jornada pasa segunda de la vida y Gidei va a la medalla de bronce espectacular carrera de Obiri cuando pensé que ya en los últimos metros no iba a tener tanta fuerza todo lo contrario cerró a todo lo que daba Helen Obiri y marcó diferencia con la atleta keniana con la atleta etíope quiero decir gran carrera de Helen Obiri primera medalla de oro entonces para Kenia y no se vaya porque nos falta todavía la prueba estelar para varones volvemos a las las me selecciona tv nos